Hola queridos amigos de Cable Noticias, nos encontramos ya dentro de la Plaza de Todos, Nuevo Progreso, justamente un caos en el Callejón, como pueden apreciar ustedes, bueno pues se nos viene un poquito la lluvia, precisamente unos minutos antes de que inicie la corrida, esperemos que el mal tiempo, espera que el tiempo nos lo permita, con este temporal atípico en octubre y bueno, parece que estuviéramos en pleno temporal de lluvias. Este es un noticiero de Cable Noticias, el acontecer regional. Buenas tardes, suerte. ¿Están grabando? Bien queridos amigos de Cable Noticias, bueno pues si el agua nos ha permitido, justamente estamos apreciando el paseillo. Como ya les comentábamos anteriormente, bueno esta tarde se presentan los matadores Antonio Ferreira, Luis David Adame y Octavio Garciel Payo. Nos vemos que se reúnen justamente en el burladero de matadores, Luis David Adame con un terno blanco y oro, vistiendo el maestro Antonio Ferreira, un precioso vestido tabaco y oro también. Y bueno pues queridos amigos, ojalá y que la lluvia nos permita, nos permita transmitirles a todos ustedes la correa de esta tarde. La primera, la primera de este cereal de cuatro, con toros de Villa Carmela, es la ganadería que se presenta hoy en esta tarde. Una ganadería situada en el estado de Jalisco, en Lagos de Moreno, para ser preciso, ganadería de su propietario don Alejandro Arenas Torres Landa. Una ganadería muy añeja, con mucho palmarés y bueno que se presenta esta tarde hoy, esperemos que los toros tengan juego. Ya estuvimos por ahí presenciando o viendo en los corrales los toros, parecer tienen muy buena presencia, muy buen trapío. Y bueno pues esperemos que los toros se envistan y sobre todo bueno, ojalá que la lluvia que ahorita al parecer ha disminuido un poquito, sigue briseando. Tenemos una entrada buena en general, hay muchos claros en los tendidos, pero bueno esta plaza es muy grande. Y si, considerando las condiciones del tiempo y por ser la primera Correa de la Temporada, bueno pues considero que hay una entrada aceptable esta tarde. Pues bien queridos amigos, ya nos encontramos aquí situados en nuestro burladero de transmisiones. Quiero compartirles un poquito lo que es estar aquí justamente en vivo y en directo en el callejón de la plaza de toros Nuevo Progreso. Es para nosotros un gusto enorme poder llegar a todos ustedes, por gracias, por cortesía y gracias a nuestros patrocinadores. Caja Popular Cristóbal Colón, a quien mandamos un cordial saludo, sin duda las mejores opciones de crédito las encuentra en Caja Popular Cristóbal Colón. Restaurante Cuatro Caminos, todo una tradición, el restaurante más visitado en Carnaval. Otro de nuestros patrocinadores que le damos las gracias es Bordado Sautlán, quienes son patrocinadores oficiales de Cable Noticias desde ya muchos años. Cuando vemos que se desprenden los matadores del burladero y el público les brinda un caluroso aplauso. Octavio Garciel Payo, con un bonito vestido en Obispo y Oro. Así como, bueno, ya les comentábamos los vestidos y los colores de los ternos de los otros matadores. Y bueno, retomando el asunto de nuestros patrocinadores, quiero agradecer, por supuesto, a Pollos el Mejor, al restaurante Nápoles. Les enviamos un cordial saludo a nuestro amigo Víctor Álvarez. ¿Quién me falta por ahí? Bueno, refrescos favoritos. Una fábrica de refrescos justamente situada en Autlán de la Grana, con muy buena calidad y muy buenos precios. Ojalá que, bueno, tengamos la oportunidad de poderles llevar a ustedes la narración del resto de la corrida. Ahora, cuando vemos que anuncia Faraón número 117 de 520 kilos, con 520 kilos en sus lomos. El primero en turno y por orden de alternativa, le corresponde el primer toro, Antonio Ferreira. Este torero extremeño nacido en España, que bueno, ya con algunas temporadas en México, cuando vemos que salta la arena el primero de la tarde. Este bonito entrepelado, bien armado, delantero de Cornamenta. Vemos a Antonio Ferreira desmayando los brazos. En la zona del primer tercio, pegado a tablas. Un toro un tanto reservón, un tanto, quizás enterándose apenas del... Emplazándose el toro, desentendiéndose de la lidia. Se arranca en sentido contrario. Para que sea Luis Alcántar, quien lo cite con el capote e intenten llevarlo a jurisdicción. Rematen tablas y se va a Galope Franco, justamente donde se encuentra Antonio Ferreira. El toro, quien de nuevo lo recibe con un lance a compás abierto. El toro encelado por ahí en tablas. Un toro un poquito distraído. Este faraón de la ganadería de Villa Carmela. Antonio Ferreira yendo hacia los medios, arremangando el capote a pies juntos, intentándolo llevar a los medios. Un silencio absoluto en los tendidos. Antonio Ferreira, con mucha voluntad, con el capote muy arremangado, muy tomado en corto. Intenta llevarlo hacia la boca de Riedo, con ese bonito recorte. Con una media, y lo ha dejado ahí, justamente en los medios. Se anuncia el primer tercio para que entren los señores de a caballo. Y bueno, esperemos que el toro, poco a poco, vaya adquiriendo condiciones para la Lidia. Hasta el momento ha mostrado muy pocas condiciones. Y pues bien, queridos amigos, pues ya estamos aquí con el primero de la tarde, si nos acaban de sintonizar. Estamos con el primero de la tarde, en el turno de, decíamos, del extremeño matador de toros, Antonio Ferreira. Quien el día de ayer, por cierto, toreó en Aguascalientes, no con mucha suerte. Inclusive regaló un toro, el cual tampoco le fue potable y tampoco le resultó apto para lidiarlo con éxito. El payo también estuvo ayer en Aguascalientes, quien fue el triunfador cortando dos orejas. Y bueno, pues el día de hoy, esperemos que Octavio García tenga, quizás, ojalá, que igual de suerte. Antonio Ferreira bregando el toro, llevándolo él mismo hacia el caballo. Y efectivamente, el toro se arranca con buen galope, encelándose en el peto del caballo. El público protesta por el castigo recibido a este primero de la tarde. Luis David y el payo muy atentos, precisamente, se arranca el toro hacia Luis David. Y le brinda un saludo a Capotero, cuando vemos al maestro Ferreira, que se desprende de la montera. Justamente, en los medios, para solicitar el cambio de tercio de la autoridad. Mandamos un cordial saludo a nuestros amigos de Pollos, el mejor, sin duda, la mejor opción en Pollos. Si de Pollos se trata, no lo piense más, oiga, vaya con nuestros amigos de Pollos, el mejor, en el Mercado Juárez. Usted encontrará todo, todo lo relacionado con Pollos. Carne para hamburguesa, pollo en piezas, pollo entero, etc. La mejor calidad la encuentra usted, con Pollos, el mejor, sin duda, la mejor opción. Cuando vemos situado en la Boca de Riego, justamente, en los medios de la plaza, Ángel González. Quien será el primero en colocar el primer tercio, con un buen par, en todo lo alto. Bien colocadas estas banderillas, con colores justamente de la ganadería. Ahora es Luis Alcántar, quien se dispone a colocar el segundo par. El toro se emplaza. Luis Alcántar, muy voluntarioso, le pisa los terrenos para dejar un solo arpón. El toro se ha quedado, definitivamente es un toro que no tiene muchas condiciones para la lidia. Y bueno, pues vamos a ver a Ángel González, a ver si en su segundo turno tiene mejor suerte. El toro se emplaza. Acarenciado en tablas. Y sin suerte, dejándose llegar muy cerquita al toro, no logra colocar ningún par de banderillas. Seguramente solicitarán el cambio de tercio y lo pasarán con solo dos pares. Antonio Ferrera se va a los medios. ¿Alguna cualidad le vio a este toro que se lo brinda a todo el respetable público? Se inclina y deja la montera con los machos hacia abajo. Doctor Minitae. ¡Gol! ¡Gol! ¡해! ¡Gol! 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 Inicia su faena de muleta El maestro Antonio Ferreira Toriéndolo por derechazos Con un bonito pase de trinchera Justamente en el segundo tercio De este redondel Muy bien plantado Antonio Ferreira Con el compás semiabierto Ligándole una buena serie de derechazos A este faraón de Villa Carmela Gracias 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 Llegándolo con la mano derecha Con la muleta planchada Para lograr un bonito pase de pecho Muy torero Antonio Ferreira Y el público le responde Le responde la voluntad Con una carretada de aplausos Mestro Ferreira Decíamos con Pues ya con un buen tiempo De alternativa Gracias 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 Muchas gracias 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 Ahora intentando el maestro Ferreira Llevarlo por el lado contrario Ligándole, muy bonito natural, uno más, el toro le ha respondido, lamentablemente ha clavado el pitón en la arena, y bueno, pues aquí se corta un poquito la serie de naturales que llevaba el maestro Ferrera. Ahora, sin duda que está tratando de encontrarle el mejor, el mejor lado a este, a este bonito ejemplar de Villa Carmela, intentando por el lado izquierdo. Uno más, el toro poco a poco va desarrollando ciertas condiciones favorables para que Antonio Ferrera logre ligarle esa serie de naturales, y bueno, para el gusto del público, Antonio Ferrera esta tarde, como ya comentábamos, ojalá que tenga mejor suerte que el día de ayer en Aguascalientes. Bonito pase de trinchera, lo recibe con un derechazo y otro más, con el compás abierto, muy torero de muy buena manufactura estos derechazos, hombre, la verdad que va el apanileándose el toro, enredándoselo por la cintura. Maestro Ferrera, con el pase del desdén, se quita de los pitones del toro, para agradecerle a toda la cantidad de aplausos que el público esta tarde en la Nuevo Progreso le brinda. Antonio Ferrera, un torero con mucha experiencia, decimos ya, con muchos, muchas horas en los ruedos, muchas corridas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, pues el toro ha mostrado casta, ha mostrado fijeza. Le falta un puntito por ahí de fuerza y de transmisión, pero vamos, el toro ha ido de menos a más, y el maestro Ferrera muy voluntarioso. Por supuesto, inicia toreando en redondo, primero una dosantina y llevándolo lentamente, rematándolo muy torero con el paso del desdén y un pase de pecho muy apretadito, pero al final el toro se queda, ha mostrado nobleza, como les comentaba, queridos amigos. ¡Gracias! Nobleza, casta, sin malas ideas, este faraón. Se desprende del estoque simulado para llevarlo con la mano derecha, con la muleta desarmada. Dándole su espacio, su tiempo. Y templado, llevándolo lentamente. ¡Gracias! 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 Una sinfonía, señoras y señores. Lo que está haciendo el maestro Ferrera con este toro, realmente algo extraordinario. Algo de reconocérsele al maestro Ferrera con todo el conocimiento y con toda la experiencia del mundo. Ha pedido a su subalterno que se lleve el estoque simulado con la muleta plegada. A paso lento, se le va acercando a este faraón. ¡Gracias! Una sola sola la que no esperábamos... Tirando el toro, el maestro Ferrera, lo lleva a los medios. ¡Gracias! Dejando la pierna de salida Empeñando la pierna Poniéndola como señuelo para que el toro Envista, haciéndole un desplante Torero Delante del toro Un toro que ha adquirido Son en la embestida Y el maestro lo va llevando lentamente Rematándolo con un precioso Pase de pecho Desprendiéndose de los pitones Para agradecer el aplauso del respetable Y vaya sorpresa Que este toro nos ha dado Inclusive ha alargado la faena El maestro Ferrera ¡Arriba la hambre! ¡Bravo! ¡Viva, viva! Alargando la fuente del maestro Ferreira Llevándolo con la mano derecha Todavía extrayendo hasta el último Recurso de este Faraón de Villacarmela Rematándolo con un pase de pecho En verdad, queridos amigos Que ha sido una Fuena inesperada Con un toro que no se le veían muchos recursos Pero bueno, con mucho oficio Y con mucho temple Quiero comentarles que nuevamente El agua hace aparición en esta tarde Empieza a reciar Un poquito La lluvia cuando vemos que se dispone a Ejecutar la suerte suprema El maestro Antonio Ferreira Buenas tardes Recurso de este Faraón de Villacarmela El maestro El maestro El maestro Gracias. Se echa la espada a la cara El maestro Antonio Ferreira Cuando casi lo tiene Se dispone, bueno, dejado una media en buen sitio Esperemos que sea suficiente para que ese primero de la tarde doble Sin duda, herido de muerte, este faraón de Villa Carmela Que sin duda, será con efectos mortales Esta media estocada Muy buen sitio, el toro está muerto de pie, literalmente Se ha quedado sostenido en una pata Y bueno, señores, así es Así es la casta y la raza de estos toros Que se resisten a morir El toro, literalmente, muerto de pie Y finalmente dobla, señoras y señores Este primero de la tarde Sin duda que el público se le entregará a Antonio Ferreira Hombre, se ha incorporado Se ha incorporado nuevamente El toro, el puntillero Ahí se tardó eternidades en En acudir al toro Y bueno, señores, cuando vemos que en las alturas Suena el primer aviso Como ya les comentábamos anteriormente Bueno, se prolongó un poquito la faena del maestro Ferreira Se engolosinó con este Con este primero de la tarde El toro sigue Barbeando las tablas Y bueno, pues seguramente Seguramente que doblará este bonito Pues sí, efectivamente Cuando vemos al puntillero que se dispone Ejecutar Su Su suerte Y finalmente Señores, señores El maestro Ferreira Con este primero de la tarde Que ha venido de menos a más Nos ha regalado Una Buena calidad de faena Con naturales De muy buen sabor Y naturales Igual o mejor La gente presiona al juez Para que le otorgue Uno de los trofeos Lo vemos a la autoridad Que Pues se está reservando Se está reservando Los pañuelos La gente presiona Inclusive lo abuchean al juez Y bueno, pues Finalmente Se decide el juez Y le otorga Una oreja Al maestro Ferreira Con este primero de la tarde Hacemos una pausa Queridos amigos Y regresamos Con ustedes Bien, queridos amigos De Cable Noticias Bueno, pues Sí, el agua nos ha permitido Justamente Estamos apreciando El paseillo Como ya les comentábamos Anteriormente Bueno, esta tarde Se presentan los matadores Antonio Ferrera Luis David Adame Y Octavio García El Payo Eh Que nos vemos Que se Se reúnen justamente En la En el burladero De matadores Luis David Adame Con un terno Blanco y oro Visiendo el maestro Antonio Ferrera Un precioso vestido Tabaco Y oro También Y bueno, pues Queridos amigos Ojalá Y que la lluvia Nos permita Nos permita Transmitirles A todos ustedes La Correa de esta tarde La primera La primera La primera De este De este Cereal De cuatro Eh Con toros De Villa Carmela Es la ganadería Que se presenta Hoy en esta tarde Una ganadería Situada En el En el estado De Jalisco En Lagos de Moreno Para ser preciso Ganadería De su propietario Don Alejandro Arenas Torres Landa Una ganadería Muy añeja Con mucha Con mucho palmarés Y bueno Que se presenta Esta tarde Hoy Esperemos que los toros Tengan juego Eh Ya estuvimos por ahí Presenciando O viendo en los corrales Los Los toros Eh Parecer Tienen Muy buena presencia Muy buen trapío Y bueno Pues esperemos Que los toros Envistan Y sobre todo Bueno Eh Ojalá que Que la lluvia Que ahorita Al parecer Ha Disminuido Un poquito Sigue briseando Tenemos una entrada Buena En general Hay muchos claros En los tendidos Pero bueno Esta plaza Es muy grande Y si este Considerado Considerando Las condiciones Del tiempo Y por ser La primera Correa de la temporada Bueno pues Considero que hay Una entrada Aceptable Esta tarde Pues bien Queridos amigos Ya nos encontramos Aquí situados En nuestro burladero De transmisiones Eh Quiero compartirles Un poquito Lo que es Estar aquí Justamente En vivo Y en directo En la En el callejón De la plaza De toros Nuevo progreso Es para nosotros Un gusto Enorme Poder Llegar a todos Ustedes Por Gracias Por cortesía Y gracias A nuestros Patrocinadores Eh Caja popular Cristóbal Colón A quien Mandamos un cordial Saludo Sin duda Las mejores opciones De crédito Las encuentra En caja popular Cristóbal Colón Restaurante Cuatro caminos Todo una tradición El restaurante Más visitado En carnaval Eh Otro de nuestros Patrocinadores Que le damos las gracias Es Bordado Sautlán Quienes son Patrocinadores Oficiales De Cable Noticias Desde ya Muchos años Cuando Vemos que se Desprenden Los matadores Del burladero Y el público Les brinda Un caluroso Aplauso Octavio García El Payo Con un bonito Vestido En obispo Y oro Así como Bueno ya Les comentamos Los vestidos Y los Colores de los Ternos De los otros Matadores Y bueno Retomando el asunto De nuestros Patrocinadores Quiero agradecer Por supuesto Apoyos el mejor Restaurante Nápoles Enviamos un cordial Saludo A nuestro amigo Víctor Álvarez Eh Quien me Falta por ahí Bueno Refrescos Favoritos Una fábrica De refrescos Justamente Situada en Nautlán De la Grana Con muy buena Calidad Y Muy buenos Precios Ojalá que Que bueno Tengamos la La oportunidad De poderles Llevar a ustedes La narración Del resto De la Corrida Cuando Vemos Que anuncia Faraón Número 117 De 520 Kilos Con 520 Kilos En sus Lomos El primero En turno Y por Por orden De alternativa Le corresponde El primer Toro Antonio Ferrera Este Torero Extremeño Nacido En España Que bueno Ya con Algunas Temporadas En México Cuando vemos Que salta La arena El primero De la tarde Este bonito Entrepelado Bien Armado Delantero De Cornamenta Vemos Antonio Ferrera Desmayando Los brazos En la zona Del primer Tercio Pegado A tablas Un toro Un tanto Reservón Un tanto Quizás Enterándose Apenas El Emplazándose El toro Desentendiéndose De la lidia Se arranca En sentido Contrario Para que sea Luis Alcántar Quien lo Cite con el Capote E intenten Llevarlo A jurisdicción Rematen Tablas Y se va A Galope Franco Justamente Donde se encuentra Antonio Ferrera Quien de nuevo Lo recibe Con un Con un lance Compás Abierto Toro Encelado Por ahí En tablas Un toro Un toro Distraído Este faraón De la ganadería De Villa Carmela Antonio Ferreira Yendo hacia los medios Arremangando Arremangando El capote A pies Juntos Intentándolo Llevar A los medios Un silencio Absoluto En los Tendidos Antonio Ferreira Con mucha voluntad Con el capote Muy arremangado Muy tomado En corto Intenta llevarlo Hacia la boca Arreado Con ese Un bonito Recorte Con una Media Y lo ha dejado Ahí Justamente En los medios Se anuncia El primer Tercio Para que entren Los señores De a caballo Y bueno Esperemos Que el toro Poco a poco Vaya Vaya adquiriendo Condiciones Para la Libia Hasta el momento Ha mostrado Muy pocas Condiciones Y pues bien Queridos amigos Pues ya estamos Aquí con el Primero de la tarde Si nos acaban De sintonizar Estamos con el Primero de la tarde En el turno De Decíamos Del extremeño Matador De toros Antonio Ferreira Quien el día de ayer Por cierto Toriona Aguascalientes No con mucha suerte Inclusive Regaló un toro El cual Tampoco le fue Potable Y tampoco Le resultó Apto Para lidiarlo Con éxito El payo También estuvo Ayer en Aguascalientes Quien fue el triunfador Cortando dos orejas Y bueno Pues el día de hoy Esperemos que Octavio García Tenga Quizás Ojalá Que igual de suerte Antonio Antonio Ferreira Bregando el toro Llevándolo El mismo Hacia el caballo Y efectivamente El toro Se arranca Con buen galope Encelándose En el peto Del caballo El público Protesta Por el Castigo Recibido A este Primero de la tarde Luis David Luis David y el payo Muy atentos Precisamente Se arranca el toro Hacia Luis David Y le brinda Un saludo Capotero Cuando vemos Al maestro Ferrera Que se desprende De la montera Justamente En los medios Para solicitar El cambio De terzo De la autoridad Mandamos un cordial saludo A nuestros amigos De pollos El mejor Sin duda La mejor opción En pollos Si de pollos Se trata No lo piense más Oiga Vaya con nuestros amigos De pollos El mejor En el mercado Juárez Usted encontrará Todo Todo lo relacionado Con pollos Carne para hamburguesa Pollo en piezas Pollo entero Etcétera La mejor calidad La encuentra usted Con pollos El mejor Sin duda La mejor opción Cuando vemos Situado En la boca De riego Justamente En los medios De la plaza Ángel González Quien será El primero En colocar El primer tercio Con un buen par En todo lo alto Bien colocadas Estas banderillas Con colores Justamente De la ganadería Ahora es Luis Alcántar Quien se dispone A colocar El segundo par El toro Se emplaza Luis Alcántar Muy voluntarioso Le pisa Los terrenos Para dejar Un solo arpón El toro Se ha quedado Definitivamente Es un toro Que no Tiene Muchas condiciones Para la lidia Y bueno Pues vamos A ver Ángel González A ver Si en su Segundo turno Tiene mejor Suerte El toro Se emplaza Acarenciado En tablas Y sin suerte Dejándose Llegar Muy cerquita Al toro No logra Colocar Ningún Ningún par De banderillas Seguramente Solistirán El El cambio De tercio Y lo pasarán Con solo Dos pares Antonio Antonio Ferrer Se va A los medios Alguna cualidad Le vio Este toro Que se lo brinda Todo el respetable Público Se inclina Y deja La montera Con los machos Hacia abajo Tengo Hora 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 Tengo ¡No, no, no! ¡No, no, no! Con el compás se me ha abierto, ligándole una buena serie de derechazos a este faraón de Villa Carmela. ¡No, no, no! Llevándolo con la mano derecha, con la muleta planchada para lograr un bonito pase de pecho muy torero. Antonio Ferrera y el público le responde, le responde la voluntad con una carretada de aplausos. Muestro Ferrera decíamos con, pues ya con un buen tiempo de alternativa. Ahora intentando el maestro Ferrera llevarlo por el lado de Villa Carmela. Al lado contrario, ligándole muy bonito, natural. ¡Uno más! El toro le ha respondido, lamentablemente ha clavado el pitón en la arena. Y bueno, pues aquí se corta un poquito la serie de naturales que llevaba el maestro Ferrera. Sin duda que está tratando de encontrarle el mejor lado a este bonito ejemplar de Villa Carmela. Intentando por el lado izquierdo. ¡Uno más! El toro poco a poco va desarrollando ciertas condiciones favorables para que Antonio Ferrera logre ligarle esa serie de naturales. Y bueno, para gusto del público, Antonio Ferrera, esta tarde, como ya comentábamos, ojalá que tenga mejor suerte que el día de ayer en Aguascalientes. ¡Uno más! Bonito pase de trinchera de ahí. Lo recibe con un derechazo y otro más con el compás abierto. Muy torero, de muy buena manufactura, estos derechazos. ¡Hombre, la verdad que va el apanileándose el toro, enredándoselo por la cintura! Maestro Ferrera, con el pase del desdén, se quita de los pitones del toro. Para agradecerle a toda la cantidad de aplausos que el público esta tarde en la Nuevo Progreso le brinda. Antonio Ferrera, un torero con mucha experiencia, decimos ya, con muchas horas en los ruedos, muchas corridas. ¡Gracias! 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 Y bueno, pues el toro ha mostrado casta, ha mostrado fijeza. Le falta un puntito por ahí de fuerza y de transmisión, pero vamos, el toro ha ido de menos a más. Y el maestro Ferrera, muy voluntarioso. Por supuesto, inicia... Toreando en redondo, primero una dosantina y llevándolo lentamente. Rematándolo muy torero con el paso del desdén y un pase de pecho muy apretadito. Pero al final, el toro se queda, ha mostrado nobleza, como les comentaba queridos amigos. Noblesa, casta, sin malas ideas, este faraón. Se desprende del estoque simulado para llevarlo con la mano derecha, con la muleta desarmada. Dándole su espacio, su tiempo. Y templado, llevándolo lentamente. Una sinfonía, señoras y señores. Lo que está haciendo el maestro Ferrera con este toro. Realmente algo extraordinario. Algo de reconocérsele al maestro Ferrera con todo el conocimiento y con toda la experiencia del mundo. Ha pedido a su subalterno que se lleve el estoque simulado con la muleta plegada. A paso lento se le va acercando a este faraón. Tirando el toro, el maestro Ferrera. Lo lleva a los medios Andalo por la mano derecha Con la muleta desarmada Aprovechando que el toro no tiene malas ideas Dejando la pierna de salida Empeñando la pierna Poniéndola como señuelo Para que el toro en vista Haciéndole un desplante torero Delante del toro Un toro que ha adquirido Son en la embestida Y el maestro lo va llevando lentamente Rematándolo con un precioso pase de pecho Desprendiéndose de los pitones Para agradecer el aplauso del respetable Y vaya sorpresa Que este toro no se ha dado Inclusive ha alargado la faena El maestro Ferreira El maestro Ferreira La maestra fue la maestra La maestra fue la maestra Y vamos a recargar El maestro Ferreira ¡Gracias! ¡Gracias! En esta tarde Empieza a reciar un poquito La lluvia Cuando vemos que se dispone a Ejecutar la suerte suprema El maestro Antonio Ferreira En este marco En este marco El maestro Antonio Ferreira Quiero pasar por el marco En este marco En este marco Quiero pasar un poco En este marco En la hora de descargarse En el marco En este marco Se echa la espada a la cara El maestro Antonio Ferreira Cuando casi lo tiene Se dispone bueno Dejado una media en buen sitio Esperemos que sea suficiente Para que ese primero de la tarde doble Sin duda herido de muerte Este faraón de Villa Carmela Que sin duda será con efectos mortales Esta media estocada Muy buen sitio El toro está muerto de pie literalmente Se ha quedado sostenido en una pata Y bueno señores Así es la casta y la raza de estos toros Que se resisten a morir El toro literalmente muerto de pie Y finalmente dobla señoras y señores Este primero de la tarde Sin duda que el público Se le entregará a Antonio Ferreira Hombre se ha incorporado Se ha incorporado nuevamente El toro El puntillero Ahí se tardó eternidades En acudir al toro Y bueno señores Cuando vemos que en las alturas Suena el primer aviso Como ya les comentábamos Anteriormente Bueno se prolongó un poquito La faena del maestro Ferreira Se engolosinó Con este Con este primero de la tarde El toro sigue Barbeando las tablas Y bueno pues seguramente Seguramente que doblará este bonito Pues si efectivamente Cuando vemos al puntillero Que se dispone A ejecutar Su Su suerte Y finalmente Señores y señores El maestro Ferreira Con este primero de la tarde Que ha venido De menos a más Nos ha regalado Una Buena calidad De faena Con naturales De muy buen sabor Y naturales Igual O mejor La gente presiona al juez Para que le otorgue Uno de los trofeos Lo vemos a la autoridad Que Pues se está reservando Se está reservando Los pañuelos La gente presiona Inclusive lo abuchean Al juez Y bueno pues Finalmente Se decide el juez Y le otorga Una oreja Al maestro Ferreira Con este primero de la tarde Hacemos una pausa Queridos amigos Y regresamos Con ustedes Queridos amigos Regresamos la transmisión A esta Plaza de Todos Nuevo Progreso Cuando vemos que salta La arena El segundo de la tarde Que corresponde En turno A Octavio García El Payo Este de nombre Luna Roja Este Castaño Delantero De Pitones Lo vemos Octavio García El Payo Con un saludo Capotero Ahí en el primer tercio De la plaza Lo vemos A Luis Alcántar Quien lleva El toro A Tablas Se arranca Galope Este Bonito ejemplar Musculoso Ejemplar De la ganadería De Villa Carmela El toro Se desentiende De la lidia Un toro alto Cuando vemos A Octavio García El Payo Desmayando Los brazos Con el compás Abierto Llevándolo Muy pausadamente A este Ejemplar De la ganadería De Villa Carmela Cuando vemos A Octavio García El Payo Con una media Una media Verónica Un recorte Muy torero Un recorte Un recorte Cuando vemos allá a Víctor Mora distrayendo a este Burel, va y remata en tablas. La gente protesta. El toro, pues no es muy conveniente que el toro remate en tablas, porque se puede tocar incluso hasta despitorrar en las tablas. Pues bien, el payo lo ha llevado a los medios. Lo va bregando precisamente hacia la jurisdicción de picadores. Vamos a Jorge Morales, quien ejecuta la puya en muy buen sitio. Recibiendo el toro, ha aflojado la vara. La gente se mete un poquito con él. Ha aflojado la vara, considerando que ha sido un castigo necesario. Vemos a Víctor García, quien retira el toro del caballo. La lluvia nuevamente ha cesado un poquito. Se ha permitido el desarrollo de la lidia. Cuando vemos a Octavio García del Payo nuevamente lanzando unos capotazos de tanteo para ver las condiciones de este toro. Y bueno, pues esperando solicitar el cambio de tercio. Efectivamente se destoca este torero rubio de Querétaro para solicitar el cambio de tercio. ¡Vale! ¡Vale tú, Mario! ¡Vale! 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 Un saludo, una bala, picador! Gracias. Y bien, queridos amigos, será Luis Alcántar quien pondrá el primer par de banderillas, este banderillero de León, Guanajuato, con mucho oficio, ya con muy buena, mucha experiencia. Luis Alcántara ha logrado colocar un buen par de garapullos en los lomos de este bonito ejemplar. El segundo par corresponde a Víctor Mora, quien en todo lo alto ha dejado un excelente par, este torero de plata, que bueno, tiene dos o tres años como subalterno, quien fuera matador de toros. Torero de alternativa, que bueno, decidió mejor dedicarse a auxiliar a los matadores como torero de plata, extraordinario, por supuesto. Y bueno, el tercer par corresponde nuevamente a Luis Alcántar, quien justamente en la boca de riego cita al toro, esperando que se arranque, sé que le queda muy apretado y logra dejar un buen par, Luis Alcántar. Con un bonito vestido, noche y plata, ha mejorado bastante Luis Alcántar, yo recuerdo haberlo visto en un festejo en el grullo Jalisco, donde bueno, le pegó una senda paliza a un toro, que bueno. Pero bueno, los toreros están hechos de otra pasta, una pasta muy especial. Y Luis Alcántar, bueno, cada vez le vemos más sitio, igual que Alpayo, un torero que va adquiriendo cada vez más, más solera, más experiencia. Lo justamente pasa en nuestro voladero de matadores, Luis David Adame, muy concentrado, muy serio. Quiero comentarles, queridos amigos, que Luis David Adame está supliendo justamente a Joselito. Hubo un cambio en los últimos dos días previos a esta corrida. De Joselito estaba cartelado precisamente para hoy, pero bueno, pues hubo un cambio ahí, donde se manda a Joselito a lidiar la última corrida de este cereal. Lo vemos a Octavio García Elpayo doblándose con el toro en el primer tercio. Con mucha elasticidad, el payo, un torero, se caracteriza su toreo con mucha técnica, mucho temple. Un torero relativamente joven, pero ya con mucho sitio y con muchas tardes toreadas. Quiero mandar un afectuoso saludo a mis hijas que nos están siguiendo por la transmisión. A mi yerno, por supuesto, que es taurino, taurino de cepa. ¿De cepa a Dios cuándo? Porque no me ha dicho, pero bueno. Nos vemos a Octavio García Elpayo toreándolo con la muleta planchada, desprendiéndose el estoque para rematarlo con un precioso pase de pecho. Octavio García Elpayo mostrando todas sus cualidades y toda su técnica. Torero extraordinario. Que si le queda un toro a modo, seguramente que se armará el escandalero en los tendidos. Una vez más, Octavio García Elpayo quedándosele. Muy apretado el toro, dejándose ver el payo, pero al final del cuento, logrando salir airoso con un bonito pase de pecho. ¡Aplausos! 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 Muy bien, Octavio García Elpayo enredándose en la faja este toro. ¡Aplausos! A rematarlo con un pase muy torero, muy bonito, quedándose en la cara de este bonito toro de la ganadería de Villa Carmela. ¡La gente se emociona! ¡Aplausos! Y bueno, Octavio García Elpayo, esta tarde espectacular, sencillamente con un toro, quizás no con mucho recorrido, no con mucho son, pero bueno, Elpayo muy... Con mucha voluntad, sacándole la mejor cantidad de pases a este bonito ejemplar. Dándole su tiempo, su espacio. El payo ahora intentando por el pitón izquierdo, llevándolo lentamente por naturales, se le ha quedado un poquito plegada la muleta. El toro con mucha fijeza, el toro ha mostrado casta, se le arranca un toro sin malas ideas. Por un momento, Octavio García Elpayo se vio comprometido por allí en la serie de naturales, que le quedó a modo al toro, y el toro no hizo por cogerlo. Sin embargo, bueno, rematándolo, Octavio, con un pase de pecho, despencándose de la cara, pisándole los terrenos. Si nos están siguiendo, por favor denle compartir para que más gente nos vea, nos interesa mucho, pues que mucha gente nos siga en esta transmisión. Cuando vemos al payo con la muleta planchada por derechazos, con el compás abierto, esperando al toro, dándole su pausa, su tiempo, su espacio, su respiro, para que el toro acuda, empeñando la pierna de salida del payo, pisándole los terrenos. Unos terrenos muy comprometidos, que cuando los toros torearen este sitio, bueno, pues, como pueden cubrirse de gloria, o pueden rayar en lo desastroso, esperemos que sea lo primero. Un torero valiente, un torero que, muy comprometido, un torero de verdad, que se les arrima los toros, les pisa los terrenos, y es una entrega total en cada tarde. Octavio García El Payo, este torero joven, queretano, lidiando este segundo de la tarde. En la primer corrida de este serial taurino de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. Octavio, retoreándolo por derechazos, llevándolo muy templadamente, con mucho temple, con mucho sitio, Octavio García El Payo. Y la gente le responde, la gente le reconoce este esfuerzo que está haciendo Octavio cuando se va a la zona de tablas a cambiar el estoque simulado por el Espada de Verdad. Aprovecho para enviar un cordial saludo a toda la afición de Autlán de la Grana, que ojalá que nos estén viendo y escuchando. Un saludo a nuestro amigo Huicho Santana, que seguramente estará siguiendo la transmisión. A su amigo Víctor Álvarez, de Restaurante Nápoles. Si usted visita Autlán, no deje de visitar el Restaurante Nápoles. Toda una institución a su servicio. Cuando vemos al Payo, se va a los medios con un pase del desdén. Lo ha dejado justamente en los medios. Intentará colocarlo para tirarse a matar. Se echa la espada a la cara Octavio García El Payo. Silencio absoluto en la plaza. Y logra dejar una media ligeramente tendida en buen sitio. Pero bueno, pues esperemos a que con esta ración de acero sea suficiente para que el toro doble. Ha abierto el hocico, empieza a sangrar por el hocico. Y bueno, pues esa es una señal de que ha hecho efectos mortales el estoque. Bueno, vamos a esperar. Y bueno, finalmente dobla el toro. Dobla este bonito ejemplar de la ganadería de Villacarmela. Pontillero falla en los dos primeros intentos. Y se lleva una rechifla por parte del público. Bueno, pues queridos amigos, el segundo de la tarde. Octavio García El Payo ha logrado despacharlo en el primer viaje con la espada. Y vamos a esperar a ver el público si presiona y exige al juez para que les sea concedido alguno de los trofeos. El público exige y ejerce presión para que el juez por lo menos le ve una oreja. Y efectivamente, por ahí vemos en las alturas al juez que se pone de pie para otorgarle una oreja al Payo. Una oreja por toro hasta el momento de esta corrida con este segundo de la tarde. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Espéralo. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Lo siento yo El reencuentro de los yokis Perdona, amor Espéralo Perdona, amor Desde el día que te conocí Siente el amor otra vez Pero te veré mañana Amor, amor Muy pronto volverás a vivirlo Te quiero decir Lo siento yo El reencuentro de los yokis Perdona, amor Espéralo Perdona, amor Perdona, amor El reencuentro de los yokis Perdona, amor 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 desde el día que te conocí siente el amor otra vez a ver no te veré mañana amor, amor muy pronto volverás a vivirlo te quieres ir te quiero 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 ir A realizar el segundo tercio. El primer tercio perdón de esta Lidia. Vemos a Víctor Mora. Abregando la cena de tablas. Para que los señores de a caballo se acomoden. Vuelve a rematar en tablas muy fuertemente. Luis David mueve la cabeza. Como diciendo. Se ha despitorrado señores. El toro se ha dañado. Un cuerno. Justamente de la cepa. Y ahora si. Así pasa esto. El toro que se ha empeñado en derrotar en tablas. Primero por poco. Y se desmaya el toro. Debido al encontronazo que se dio. En el burlador de matadores. Y ahora resulta que. Se despitorra. El pitón derecho prácticamente. Lo tiene suspendido con el cuero del cuerno. Y bueno pues. Un toro que. Seguramente regresará. A la ganadería. Para. Que sea. Curado. Y bueno pues. De esas cosas inesperadas. Inexplicables. En los toros. En los toros de Lidia. Ángel González. Quien pone la punta del capote. Para que el toro regrese. A los corrales. Y bueno pues. Ahora si. Queridos amigos. Esperamos. El. Tercero de la tarde. Cuarto bis. Lo vemos a Luis David. Bien. Queridos amigos. Hacemos una pequeña causa. Una pequeña pausa. Nuestro productor. Me avisa. Que tenemos que hacer. Un breve. Corte comercial. Regresamos con ustedes. Desde el día. Que te conocí. Siente el amor otra vez. Tal vez no te veré mañana. Amor. Amor. Muy pronto volverás a vivirlo. Te quieres ir. Lo siento yo. El reencuentro de los yokis. Perdona. Amor. Espéralo. Espéralo. El reencuentro de los yokis. 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 ¡Gracias! Regresamos a la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara Cuando vemos que se denuncia Cantarena Ahorita les digo el nombre porque me voltearon el cartel Cantarena, número 108 con 505 kilos 505 kilos, este Cantarena de la misma ganadería Y bueno, queridos, les comento Este toro, fue el que le tocó a Luis David en sexto turno Este toro no es de los obreros Es el que le tocaría o el que le tocó en el sorteo a Luis David en sexto turno Este negro, Girón, vuelto de cornamenta Muy serio, este bonito ejemplar Cantarena de la ganadería de Villacarmela Ojalá que no rematen tablas y se dañe Bonito ejemplar, bonito ejemplar Bonito ejemplar, un astifino, cornivuelto Negro, negro, girón, precioso Lo vemos a Luis David Adame Recibiéndolo con un capotazo El toro aún no se entera de los capotes Víctor Mora Se enfila y hay que cuidarlo Hay que mimar estos ejemplares Porque Luis David Adame Intenta engancharlo No dejarlo que se vaya suelto Este ejemplar Y Luis David a pies juntos Llevándolo a los medios Luis David Adame 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 Este joven matador de Aguascalientes Hermano de Joselito Dinastía Torera Con muy buenas temporadas en España Y en México Por supuesto que muchas cosas muy buenas Le vimos en Zacatecas Incluso poner banderillas Y todo un pedazo de torero A sus escasos 21 años Luis David Adame Ha mostrado condiciones muy buenas Un matador de toros Como les comentaba Muy joven Su carrera la hizo prácticamente en España Está fogueado totalmente en España Ya le ha tocado torero en plazas importantes En el continente europeo Y bueno pues aquí tenemos el gusto De disfrutarlo esta tarde Esta tarde lluviosa Esta tarde que nos tiene aquí a todo mundo A la expectativa de que se venga un Un tormentón Pero ojalá que no Que no suceda Pero con mucho cariño Transmitiendo para todos ustedes Desde la plaza de toros Nuevo progreso Cuando vemos que El toro nuevamente Ha derrotado en tablas Algún villamelón por ahí En los tendidos Que grita cualquier cantidad De sandeces Y improperios Pero bueno Vamos concentrándonos En la línea De este ejemplar El toro emplazado En los medios Luis David Intenta llevarlo por chicoalinas Hacia la jurisdicción del caballo Una más Traiéndolo con chicoalinas Andantes Rematándolo con un manguerazo De villalta Para situarlo en sitio Y se arranca el toro Se encelen el peto del caballo Y el picador Bueno Ha dejado Un pullazo Breve Ojalá que sea suficiente Para que este Bonito ejemplar De la ganadería De Villa Carmela Pues Nos Nos brinde Una Una buena Lidia Este Este toro Luis David Con el capote En los medios Intentándolo Llevarlo Para Llevar Unos Lances De tanteo Para probar La embestida Del Del toro Este Cantarena Decíamos De De 505 Kilos Pues Si Luis David Sin desmantelarse Solicita el cambio De tercio Seña Haciendo Una señal Al juez Cuando escuchamos Clarines En las alturas Para solicitar El cambio De tercio Restaurán Cuatro Caminos En Autlán Visítenos Recuerde Los mejores Cortes Los mejores Mariscos Los encuentra En Restaurán Cuatro Caminos El Restaurán Más Visitado En Carnaval En Autlán Por cierto Los invitamos En este Carnaval Autlán El mejor Carnaval Taurino Del Mundo Los invitamos A que Y bueno Pues si nos Visitan En Carnaval O cuando Ustedes Deseen Visiten Restaurán Cuatro Caminos Damos Un cordial Saludo Y su Agradecimiento Por su Patrocinio Lo vemos Víctor Mora Muy apretado Ha logrado Dejar Solo Un par En Los Lomos De Este Cantarena El Toro Se Le El Toro Se Queda Se Queda Muy Resurdo Esperando Que El Banderillero Intente Colocar Banderillas Pero bueno El Toro Se Tiene Que Arrancar Antes Antes De Que El Banderillero Se Despegue Una Vez Que El Banderillero Ya Entre Los Terrenos Del Toro Es Muy Difícil Imposible Colocar Las Banderillas En S Se Arranca Le Tira El Derrote Y Víctor Mora Deja Un Solo Par Cuando Por Fin Concede El Cambio De Tercio Un Tercio Un Tercio Que Para El Olvido Banderillas En Los Costillares Etc Pero Bueno Tiene Una Cornamenta Muy Seria Y Pues Un Tanto Complicada Para Colocar Los Pares De Banderillas Lo Vamos A Luis David Que Deja La Montera En Tablas Se Desmontera Definitivamente Como Bueno Como Que No Le Vio Muchas Condiciones A Este Cantarena Como Para Brindarlo El Público Luis David Luis David Adame Este joven Matador De Aguascalientes Ya Decíamos Hermano De Joselito Primo Hermano De Gerardo Adame Que También Es Otro Matador Joven Quienes Estarán Los Tres Toreando En La Temporada Grande En La Plaza México Pues Bien Queridos Amigos Luis David Iniciando Su Faena Muleta Gracias Gracias. 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 en internet tengo yo, ni yo tengo internet no hay internet hay el camino natural no hay que mirar la gente esta esperando el siguiente para que la gente ahora es ¡Gracias por ver el video! Bien, Luis David, terminando su serie de boletazos con este Cantarena, este tercero de la tarde, cuarto bis, después de que el tercero de la ley de ordinaria se lesionara, bueno, pues se tuvo que cambiar de toro cuando vemos a Luis David trayendo en los medios. Y por el lado derecho se le ha acomodado un poquito mejor, llevándolo a los medios justamente en la boca de riego, poniéndosele, llegándole muy cerquita a los pitones de este toro. Eso es, tiene literalmente unas agujas, este todo se le ha dejado muy, llegar muy cerca y bueno, pues Luis David, con mucho sitio, con mucho oficio. ¡Gracias por ver el video! Luis David, intentando sacarle lo más que pueda este ejemplar de la ganadería de Villa Carmela. Luis David, con mucha voluntad, con un toro un tanto sin fuerza. Luis David, intentando tecnologico, con mucho oficio. Luis David, intentando sacarle lo más que pueda. Luis David utilizando, con mucho oficio. Luis David, intentando是我, con mucha voluntad. Luis David, intentando corre el título, con mucho oficio. baja la mano Luis David con un pase de pecho muy ajustado volviéndose el toro en las cuatro patas y bueno retirándose Luis David para recibir los aplausos del público se dirige precisamente a la zona de tablas con su mozo de espadas para tomar la espada de verdad y bueno seguramente empezará a buscar la igualada para tirarse a matar a este enmorrillado aborregado por cierto Girón de la ganadería de Villa Carmela aborregado porque justamente en el morrillo tiende a ser un presenta un pelaje un poquito largo y chino muy semejante a lo de los borregos Girón por la mancha blanca que sale del de la barriga vamos y gira hacia los costillares cuando vemos a Luis David un silencio absoluto se tira a matar y bueno ha pinchado un hueso ha dejado un pinchazo señalado nada más y bueno pues se le ha vuelto de hueso este toro a Luis David esperamos que en el segundo viaje tenga mejor suerte Luis David se echa la espada a la cara con muy buena técnica se tira a matar y ha dejado ha dejado ligeramente una espada solo con la punta del estoque escupe la espada este toro y bueno pues en el segundo viaje tampoco ha tenido suerte esperemos que en el tercer viaje Luis David logre despachar a este Cantarena complicado y le pisa la muleta le rompe el estaquillador que es la parte de madera que que sirve para sostener la muleta y bueno pues inmediatamente su mozo de espadas muy atento le cambia la muleta cuando alguien algún aficionado por ahí en los tendidos es un comentario gracioso y bueno Luis David aunque se le ha quedado prendida la muleta en el en el pitón derecho del toro ha dejado una estocada casi entera en buen sitio que seguramente hará efectos mortales a este Cantarena tercero de la tarde cuarto bis haciéndole labores de enterramiento a los subalternos de Luis David Adame el toro apencado en tablas y bueno pues finalmente el toro dobla pues David se lleva la mano al corazón mostrando agradecimiento a todo el respetable público salud a todo el respetable y se despide momentáneamente de este coso de Guadalajara hacemos una pausa regresamos con ustedes en unos breves minutos dice que para el próximo promete algo mejor saludos y muy buenas tardes regresamos no se vayan por favor bien regresamos queridos amigos cuando se anuncia el cuarto de la tarde de nombre venadito número 124 errado con 124 de 530 kilos este toro bueno pues pero por las por la información que tenemos tendrá que ser un poco más más corpulento que el anterior cuarto de la tarde número 124 de la ganadería de Villa Carmela un saludo para nuestro amigo Víctor Álvarez en Restaurante Nápoles Restaurante Nápoles recuerde si visita Autlán no deje de visitarnos en Restaurante Nápoles la mejor comida la mejor variedad en platillos el mejor ambiente pantallas visítenos si visita usted Autlán por favor no deje de visitar Restaurante Nápoles además nuestro amigo Víctor Álvarez a quien me diamos un cordial saludo bueno pues es un aficionado taurino cuando vemos este este venadito que llega y derrota en tablas también una cornamente muy muy astifina se va a galope tendido y cuando vemos a Antonio Ferrera Maestro Ferrera a quien lo recibe con un capotazo muy a su estilo el toro al salir al galope queridos amigos quiero comentarles que pisa una de las tablas del estribo de la plaza y lo rompe toro corpulento enmorrillado entrepelado entrepelado que se va y de remata en tablas este muy en muy parecido a su a su hermano a los toros anteriores en en genotipo sin formas es un toro pues corpulento muy musculoso enmorrillado un tanto aborregado también delantero de pitones astifino un toro con cara un toro serio y vemos al maestro Antonio Ferrera quien lo empieza a llevar a a Lidia con estos capotazos de tanteo este matador español extremeño decíamos al inicio de la transmisión torero ya con mucho recorrido como 40 años de alternativa algo así es decir se las sabe de todas todas un matador con mucho oficio con mucha técnica con mucha experiencia y bueno pues amigos aprovechamos para enviar también un saludo a nuestros uno de nuestros patrocinadores bordados autlan todo lo que usted guste bordar todo lo que se le ocurra vaya con nosotros ahí le solucionamos su su problema bordamos desde gorras camisetas mandiles etcétera todo lo que es uniformes en fin todo lo que se le ocurra la mejor atención el mejor servicio la mejor calidad los mejores precios se encuentran bordados autlan visítenos por carrillo puerto usted ya nos conoce y bueno pues para la gente de la región la gente que nos escuche cuando necesiten algo de bordados acuérdense de bordados autlan cuando vemos a este venadito que se arranca se arranca muy suelto y se enfila hacia el caballo picador por el momento pierde los estribos salta el toro se encela en el peto con mucha fuerza se acerca el maestro Antonio Ferreira quien pide al picador que sea breve que no pique mucho al toro y bueno es el mismo el maestro Antonio Ferreira quien se acude al caballo a retirar al toro del peto del caballo quien está encelado por ahí con mucha bravura de repente se le arrancó y el toro se ha quedado justamente metido en el caballo el maestro Ferreira con mucho conocimiento del toro mexicano ha pedido que bueno que el castigo sea breve cuando vemos al maestro Antonio Ferreira justamente en los medios lanzando una serie de incitando al toro perdón para que el toro acuda y pueda realizar algunos lances de tanteo para pues medir medir las condiciones de este de este venadito de la granada de Villacarmela bonito recorte torero una media muy torera Paz pide que se retiren los señores de a caballo solicitando el cambio de tercio le felicita y agradece al picador por haber concedido esa petición que le solicitara Antonio Ferreira y el mismo público se lo aplaude el mismo aplaude ese gesto ese detalle que tuvo el picador al realizar un breve pullazo y aguantar sobre todo aguantar la embestida del toro que no fue fácil que sin duda pues el toro se arrancó y el picador aguantó aguantó lo más que pudo sin recargar la vara bien pues el público pide Antonio Ferreira que ponga banderillas fue un torero que en sus buenos tiempos en su buena en sus años mozos pues bueno cubría los tres tercios sin embargo bueno cuando vemos que ha puesto el primer par de banderillas su subalterno este joven banderillero que ahorita les consigo el nombre y bueno pues quiero comentarles les comentaba que el maestro Antonio Ferreira originalmente bueno pues era un matador que cubría los tres tercios después de un percance que tuvo muy fuerte una una jornada por ahí seria se retiró un tiempo de los ruedos regresa y pero bueno pues ya no en las condiciones como para poner banderillas pero bueno pues sigue teniendo una templanza y siendo un extraordinario matador Antonio Ferreira que ya lo demostró con su primero de la tarde bien queridos amigos damos un cordial saludo a nuestros amigos de Multimarcas Vaca la mejor opción en créditos y financiamiento automotriz visítenos si deseas adquirir un auto déjate asesorar por profesionales acude con sus amigos de Multimarcas Vaca sin duda ellos te darán la mejor opción créditos las mejores marcas automotrices en un solo lugar visítanos en Autlán Jalisco en el centro Guillermo Prieto y Allende por ahí nos encuentras se le arranca se le ha quedado y únicamente logra dejar un par este joven banderillero cuando escuchemos los clarines timbales que se anuncia el cambio de tercio perdón el cambio de tercio han pedido al picador que salga al tercio que salga al tercio porque la gente quiere pues agradecerle ese gesto que no todos los picadores tienen y es algo muy muy inusual algo pocas veces visto que saquen al tercio o un picador señoras y señores algo créanme ustedes algo muy poco visto en una plaza de toros que un picador salga al tercio y aquí bueno pues esta tarde nos tiene llena de sorpresas pues bien queridos amigos al parecer el agua se ha detenido como que el dios Tlaloc nos está teniendo consideración esta tarde esta tarde fresca empieza a soplar un viento fresco vemos el maestro Antonio Ferreira quien hiciera su faena de muleta llevando este venadito muy templado por ahí por el tirando del toro para intentar llevarlo a los medios refrescos favoritos refrescos favoritos de la familia recuerde los mejores los mejores refrescos son los de favoritos cuando el agua empieza nuevamente hacer hacerse presente esta tarde nuestro ferrera toriendo su segundo toro llevándolo con pausa llevándolo con con paciencia a este venadito de la granada de Villa Carmela un toro que no ha mostrado muchas condiciones un toro intentando tirar del toro para llevarlo intentando buscarle alguna condición a este complicado ejemplar pero bueno pues así son los toros los toros no tienen palabra de honor y bueno vuelven a aparecer los impermeables en los graderíos en los tendidos de la plaza cuando vemos al maestro ferrera intentando ligarle muletazos a este complicado toro poco a poco Antonio ferrera se irá metiéndole y buscándole condiciones a este ejemplar un toro que de momento desarrolla un un sentido peligro sordo se queda de repente no completa el viaje pero que en cuanto siente la tela tira derrotes y bueno pues tanto complicado dice el maestro ferrera calma que yo lo acomodo que yo lo acomodo Bueno pues vemos un toro que se ha quedado Se raja, de repente no lo enviste El toro de momento con unas embestidas muy complicadas Antonio Ferreira muy apretadamente ahí con la muleta Y bueno pues un toro sin muchas condiciones Sin mucha faena y bueno para que haya una buena faena Tiene que haber un buen toro, sin duda Entonces el maestro Ferreira intentando sacarle algunos recursos Pero un toro demasiado complicado Que no se le ve muchas cualidades Para que el maestro Ferreira pueda hacerle una buena faena Pues bien queridos amigos aprovechamos Para agradecer nuevamente a nuestros patrocinadores Los Refrescos Favoritos Una empresa Una empresa que está operando en Nautlan de la Grana Una compañía refresquera Una compañía que bueno pues ha entrado Poco a poco está entrando O ha entrado en el gusto de la gente Con muy buena calidad Muy buenos precios Es una marca 100% recomendable Y bueno pues hay que apoyar al empresario Autlense y local y regional Entonces le mandamos un cordial saludo Agradecemos su patrocinio Y los invitamos para que nos sigan apoyando Para que todos ustedes puedan seguir recibiendo Estas transmisiones Pues si Un toro realmente complicado Un toro sin condiciones Un toro parado El agua Está arreciando Aquí en la plaza de toros Nuevo Progreso Pero bueno Mientras no haga viento La lluvia la podemos soportar Y afortunadamente No está haciendo viento Así es de que Pues así Con esas condiciones La faena puede La perdón La corrida puede continuar Sin problema Nosotros bueno pues aquí Estamos resguardados Con plásticos y paraguas Y como podemos Pero con mucho cariño Y mucho afecto Llevándoles a ustedes esta transmisión También mandamos un saludo A nuestro amigo Gil Propietario de las cabañas El Ranchito En Lagunillas Oiga usted No deje de visitarlas Cabañas El Ranchito Están ubicadas A cuatro o cinco kilómetros De Autlán Váyase con la familia O con quien usted quiera Cuentan con alberca Gimnasio Áreas verdes Y pues si fuera poco Bueno pues allá a la mano Tiene el restaurante Restaurante La Capilla Que todos los sábados Y domingos Le ofrece unos riquísimos Platillos Buffet Para toda la familia Extraordinario lugar Para que lo visite Con la familia Vayas el fin de semana Disfrútelo Y caja popular Cristóbal Colón La mejor opción De créditos Más de 20 sucursales Ya distribuidos En toda la región En Colima Guadalajara En fin Las mejores opciones De crédito Créditos automotrices Créditos hipotecarios Créditos refaccionarios En fin Una caja con sentido humano Que bueno pues Le brinda los mejores Servicios financieros Acuérdese de Multimarcas Vaca Si usted Va a estrenar un auto O quiere estrenar un auto Bueno pues Acuda con Con nosotros Le decimos como Le ponemos Todas las opciones De financiamiento En la mesa Las mejores marcas Automotrices Usted compara Y decide Y bueno pues La mejor opción La mejor asesoría Más de 30 años De experiencia Nos respaldan Así es que Si va a comprar un auto Primero vaya Multimarcas Vaca Estamos ubicados En Allende Y Guillermo Prieta En el centro de Auclán En el centro Bueno Vemos a Antonio Ferreira Que se echa la espada A la cara Y finalmente Tratará de quitarse En medio Este complicado Venadito De la granada De Villa Carmela Creo que es El peor de la tarde El toro más Más malo El peor Que menos Juego ha tenido Y bueno pues Antonio El maestro Antonio Ferreira Será quien lo Trate de despachar Se le ha quedado En el primer viaje Un pinchazo señalado Ahí en los lomos De este venadito Y pues lamentablemente El toro Que no se prestó No tuvo condiciones Para lidia Para Para ser lidiado Y para que El maestro Ferreira Tuviera una buena faena Para las personas Que nos están conectando Y que Bueno apenas Están Están Estableciendo Contacto Con nosotros Les comunico Que ese es El Cuarto toro De la tarde Quinto bis Porque El primero En turno De Luis David Se lesionó Y se tuvo Que cambiar Cuando vemos Al maestro Ferreira Quien ha dejado Un Un estoque entero Una Una estocada Trasera Pero que Bueno pues Ojalá llegue Efectos Efectos mortales Para este Venadito De la Galería De Villa Carmela Cuarto de la tarde Quinto bis Florería Flowers Mitchell Estamos por la calle Hidalgo En Autlán Jalisco En el centro Visitenos Recuerde que Las mejores faenas Inician con un ramo De flores De florería Mitchell Flowers Mitchell Visitenos Cuando Bueno Finalmente Vemos que Dobla Dobla Este Burel De la ganadería De Villa Carmela Venadito De nombre Y pues aquí Nos tienen soportando El agua Señores Pero con mucho Con mucho cariño Llevando a ustedes La transmisión De esta Primer corrida Del cereal Taurino De la plaza De toros Nuevo progreso Esta monumental Que fue Era inaugurada Por allá En los 1967 Y que luego Permaneció Mucho tiempo Cerrada Aproximadamente Por 10 años Y luego Los señores De espectáculos Los taurinos De México Pues la compran Y la ponen En circulación Nuevamente O en uso Más bien dicho Y bueno Pues Se hace La reinauguración De la plaza Este 10 años Después Y hasta la fecha Bueno Pues muy bien Conservada La plaza De toros Nuevo progreso De Guadalajara Ojalá que Acudan a la plaza Es una invitación Para que vengan Vengan a ver Los toros En vivo Los toros Como todo Se ve mejor En vivo Vengan a la plaza Seguramente Que se la pasarán Muy a gusto Para la gente Que le gusten Los toros Pues véngase Y a los que no les gustan Pues también véngase A lo mejor Y les gustan Pues bien Queridos amigos Hacemos una pausa Y regresamos ¡Gracias! Desde el día Que te conocí Siente el amor Otra vez Tal vez no te veré Mañana Amor Amor Muy pronto Volverás a vivirlo Te quiero decir Lo siento yo El reencuentro De los yokis Perdona Amor Espéralo Espéralo Dobro Cxs P1 ¿Qué? Cxs Kill Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 logren hacer que este catrín salga de la plaza todos muy parecidos en un tipo todos estos de rendos barrendos en castaño que esperemos que él que el toro ahora sí con este con este ato con este en esta manada salga salga de la plaza y bueno pues al parecer sólo así de esta manera han logrado sacar a catrín de la plaza en fin les comento toda una tarde toda llena de sorpresas toda llena de de imprevistos pero bueno así son los toros así de espectacular y de inesperado es ésta es el asunto de los toros sobre ello me como vamos a enviar un cordial saludo a toda nuestra gente que nos está escuchando edgar beltrán ramírez maría victoria delgadillo un afectuoso saludo unices anna olvera gabriela vaca mi hija por cierto un saludo hija filiberto lepe anaya socorro padilla cepeda francisco lópez mancilla quien está muy al pendiente nuestra transmisión arturo el iu saldaña vázquez gracias por si por estar con nosotros en mi coco son hoy chepe guacuja un abrazo mi chepe un saludo soldado un cordial saludo daniel carranza mi gran amigo daniel taurino también por supuesto misbel borjas alejandra munguía un afectuoso saludo y un caluroso abrazo para para ti ale y bueno pues cuando vemos que se anuncia el y hasta la cuenta se me perdió creo que es el quinto ahora deje que me auxilien aquí mi productor pues si es el el quinto de la tarde que corresponde a octavio garcía el payo de nombre armonioso con el número 120 ahorita checamos la tarjeta del sorteo por aquí les les doy pormenores de de en qué si es uno de los obreros o si es un toro de la línea ordinaria que es de los que estaban en el sorteo otro lo checamos recordemos que van dos toros que se regresan a los corrales por por falta de pues no por falta más bien por por accidentes cuando vemos que salta la ven este este bonito ejemplar negro que también se va de derrota en tablas y pues con el mismo riesgo que los otros que se despitorre por ahí en tablas cuando vemos que se desprende el burladero de matadero es antonio garcía el payo octavio garcía el payo perdón que les digo con eso la lluvia está el nombre le cambié al torero hombre pero bueno pues octavio octavio garcía el payo luis alcántara y muy atinadamente presenta el capote para desviar el recorrido del toro todo se va suelto se va suelto hasta contra carencia y octavio garcía el payo será quien lo intente meter en faena este a este bonito ejemplar nuevamente la lluvia ha cesado un poquito nos está dejando pues que que transcurra la corrida afortunadamente el cielo está muy encapotado totalmente cubierto de nubes de repente se ve una ligera llovizna y luego arrecia y el toro bueno todo encelado por ahí en zona de tablas tirando derrotes en las tablas este toro muy corto de cuello aborregado también enmorrillado negro muy similar en tipo a sus hermanos de ganadería bueno pues vemos a octavio garcía en los medios clava los cuernos en la arena el toro lo ha dejado colocado en suerte para qué el picador resista el poro acude y se encelado se se queda encelado en el peto del del caballo picador afloja la vara suelta justamente es el picador que hace que hace un momento veíamos que salía al tercio por su extraordinaria labor en esta tarde en esta tarde lluviosa de toros en la plaza de toros de nuevo progreso bien pues octavio garcía el payo en los medios realizando algunos lances con el capote unos lances de tanteo el toro de repente inclina demasiado la cabeza humilla demasiado y clava los cuernos en la arena bueno pues es un síntoma que octavio garcía de verdad de llevar el toro torearlo a media altura no bajarle mucho la mano porque el toro tiende a a clavar demasiado la cabeza entonces el por las condiciones del toro seguramente que octavio tratará de llevar una faena a media altura para que el toro pues tenga tenga condición y no y no pierda las manos ¡Víctor! 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 como se aband tuh como se lo abandallero ¡Vivos! 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 cierra este carro Bueno pues sin suerte Este bajito banderillero Quien ha intentado colocar el segundo par Bueno pues sin suerte han volado por los aires Los zarpones Cuando vemos a Luis Alcántar Quien es quien Quien coloca en sitio A este quinto de la tarde De la ganadería de Villacarmela Sexto bis Y bueno un buen par Colocando un buen par en todo lo alto Y cuando vemos a este torero de plata Se le ha pasado el toro Se le ha pasado la suerte Más bien dicho Porque el toro se ha quedado quieto Sin embestir Y bueno pues decíamos Cuando el toro no embiste El toro no acude El toro no se arranca Pues es muy complicado poner banderillas El arranque del toro Tiene que ser casi simultáneo Al momento de que hace El arranque del banderillero Si no pues es muy complicado Al momento de que el torero El torero de plata O el subalterno Entra en los terrenos del toro Bueno pues es sumamente complicado Colocar las banderillas Puesto que el toro ya lo está esperando Entonces bueno Vemos como Este Talentoso banderillero Logra dejar un arpón Y créame lo que Créame lo de talentoso Porque Hemos visto muchas veces Salir al tercio Y aquí no es por culpa del banderillero Es por culpa del toro O sea Aquí hay que echarle la culpa al toro No al banderillero Hay ocasiones en que Se percibe la falta de oficio del banderillero Y pues logra dejar un paro o nada Pero en este caso Sin duda el toro es el que En tanto reservón Ha desarrollado cierta malicia Y bueno pues espera Espera al subalterno Pues bien amigos Vemos a Octavio García El Payo Con este quinto de la tarde Séptimo bis Recordemos que dos de los toros Fueron regresados a corrales Por lesiones En los cuernos Y bueno pues Con mucho afecto Mucho cariño Llevando para ustedes Esta transmisión La primera De un cereal de cuatro Primero Dios Esperamos estar transmitiendo Las otras tres Domingo a domingo En esta bonita plaza de toros Nuevo progreso de Guadalajara Lo vemos Octavio García El Payo Con la muleta armada Intentando llevarlo por la mano derecha Pero un toro que no presta condiciones Un toro que de momento Siente la tela y tira el derrote Un toro complicado Esperemos que Octavio García El Payo Con mucha paciencia Lo vaya llevando Y bueno pues Esperemos que Poco a poco Este toro venga De menos a más Aprovecho para enviar Un cordial saludo A mis hijas Que me están escuchando Vía internet En Ciudad Guzmán A mi yerno Por supuesto Y a toda la gente bonita Que nos está Sintonizando Esta bonita tarde O esta tarde Más bien De toros Esta tarde Lluviosa Nublada Tarde noche Ya aquí en Guadalajara Ya se encendieron Las luces de la plaza La gente expectante La gente Muy al pendiente De lo que Octavio García El Payo Está realizando Con este toro De Villa Carmela Bueno pues Sin muchas condiciones Este toro Y Octavio García El Payo Pues Que les puedo decir Si ya ustedes Lo están Lo están viendo Un toro sin condiciones Un toro Sin casta Un toro Pues Sin embestida Un toro que no acude Y pues Si el toro no acude Es difícil Hacerle faena Agradecemos Sus comentarios Compartan Por ahí Nuestra Nuestra Transmisión Para que más Gente se entere Y pues más gente Visite nuestro sitio Cable Noticias El Acontecer Regional Retoma nuevamente Sus Transmisiones Retoma nuevamente Su labor Periodística Y bueno pues Con mucho cariño Con mucho afecto Llevándoles a ustedes En esta ocasión La transmisión De toros Vemos a Octavio Pisando en los terrenos Metiéndosele Muy cerquita Intentándole Ligar Y logrando Ligarle Una serie De derechazos Muy ajustados Muy apretadamente Pero bueno Pues con Con voluntad Un afectuoso saludo A nuestro amigo Y compañero Álvaro Ramírez Fotógrafo Taurino Ya Ya se hizo más Fotógrafo Taurino Que otra cosa Un cariñoso saludo No nos escucha Pero Pero aquí Lo tenemos En el callejón También Así es de que Le mandamos Un afectuoso saludo A nuestro amigo Álvaro Álvaro Ramírez Fotógrafo Octavio García El payo Se tira a matar Sin suerte Un pseudo aficionado Por ahí En los tendidos Le grita Cualquier Cantidad de cosas A Octavio García El payo Bueno pues Cuando no hay toro No se puede hacer faena Definitivamente Así es de que No se le puede echar La culpa A nadie No se le puede echar No se le puede echar Octavio García El payo Se tira a matar Se echa la espada A la cara Y bueno Pues sin suerte No se le puede echar Por tercera ocasión El país se dispone a matar Se ha dejado una estocada entera Al parecer en buen sitio Un poquito trasera Pero bueno pues ojalá Que con esto el toro doble Y Octavio García El Payo Logre quitarse de enfrente a este Complicado quinto de la tarde Séptimo bis Pues bien queridos amigos Hacemos una pausa y regresamos con ustedes Ojalá que el tiempo nos lo permita Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Siente el amor otra vez Arbe no te veré mañana Amor, amor Muy pronto volverás a vivirlo ¡Te quieres ir! ¡Lo siento yo! El reencuentro de los Yokis Perdona, amor Espéralo ¡Suscríbete! Gracias. Gracias. Siente el amor otra vez. Muy pronto volverás a vivirlo. El reencuentro de los yokis. Perdona, amor, espéralo. Este es un noticiero de Cable Noticias, el acontecer regional. El reencuentro de los yokidos. Y el reencoentro de los yokis. Pues bien queridos amigos Regresamos A esta transmisión En la Plaza de Todo Nuevo Progreso De Guadalajara En este sexto de la tarde Cuando vemos que fuertemente Derrota en tablas Este artillero De 535 kilos De la ganadería de Villa Carmela Este negro Precioso ejemplar Bien armado Astifino Negro Corto de cuello Enmorrillado Cuando vemos a Luis Alcántar Quien presenta el capote Para que vaya jurisdicción De Luis David Adame Luis David Adame Con este bonito terno En color blanco Blanco y oro Con la faja negra Corbatín y faja negra Muy elegantemente vestido Esta tarde Luis David Con este discreto Terno Blanco y oro Decíamos Vemos a Luis David Desmayando los brazos Llevándolo Un desplante torero Justamente en los medios Y bueno Pues vemos a A Víctor Mora Quien hará labores de brega Para llevar al Al toro Hacia tablas Para permitir Que los señores de caballo Entren al pandero Para que se pueda realizar El primer tercio De la lidia Que es el tercio De varas El toro Se entera De momento De la entrada De los caballos Intenta acudir Hacia los Hacia los caballos Pero bueno Por ahí Ángel González Es quien los Quien lo distrae Al toro E intenta Entretenerlo En lo que Los picadores Se colocan El toro Derrota Fuertemente En zona de tablas Y bueno Pues los espectadores Ya tienen O todo el mundo Tenemos pendiente De que el toro Se despitorre Y pase lo mismo Con los anteriores Toros Que se han tenido Que regresar A los correos Y justamente En turno De Luis David Cuando vemos Que se arranca Se sostiene La reunión Con la vara El toro Encelado En el peto Del caballo Se ha quedado Literalmente Prendido En el Con el pitón Prendido En el capote En el Perdón En el peto Del caballo Tirando derrotes Al estribo Y bueno Pues encelado Por ahí En la jurisdicción Del caballo Cuando Luis David Caminando O trotando Muy Toreramente Hacia los medios Desmonterándose Para solicitar El cambio De tercio Un toro Errado Con el número 128 De la ganadería De Villa Carmela Esta ganadería Situada En el estado De Jalisco Decíamos En Lagos De Moreno Propiedad De don Alejandro Arenas Torres Landa Quien lamentablemente Perdió la vida Precisamente Por la consecuencia De una cornada En su misma ganadería Intentando curar A un toro El toro Rompe las tablas De una puerta Se sale Y bueno Pues Desafortunadamente Don El señor ganadero Pierde la vida En ese percance Y bueno Pues Esta tarde Lidiándose Los toros De esta ganadería Situada En el estado De Jalisco Nos vemos A Luis David A pies juntos Ligando Una bonita Chicuelina Una más A pies juntos Y una más Muy torera Ahí muy ajustado El toro Acudiendo Y rematándolo Con un manguerazo De Villa Alta Echándose el capote Al hombro Y quitándose De la cara Del toro Muy toreramente Esta tarde Bueno Pues no hemos tenido Suerte De ver Muchas suertes Con el Con el capote Cosa que Bueno Pues a todos Los taurinos Nos gusta mucho Ver Matadores Que se Que se lusten Con Con estas Suertes Con el capote Que son muy vistosas Cuando vemos A Víctor Mora Ex matador De toros Ahora torero De plata Quien Invita Al toro Hacia los medios Para que El banderillero Se coloque En sitio O más bien Para que Víctor Pueda colocar El toro En sitio Para que el banderillero Pueda colocar Los arpones Ligeramente Pasado el toro Logra dejar Un solo Garapullo En los Lomos De este toro De este Artillero De Villa Carmela Ahora será Algen González Quien Intentará Colocar El segundo Par Con este Bonito Terno En Uva Y Azabache Bueno Víctor Mora Batallándole Un poquito Para poner En Suerte Al toro Para colocarlo En posición Adecuada Para que Venga el banderillero A poner Este Segundo Par El toro Se le ha quedado Ligeramente Esperándole Y bueno Pues Han caído A la arena Las dos Banderillas Bueno Pues Ya lo pudieron Apreciar Ustedes Solo Deja Una Banderilla Intentarán Colocar El tercer Par Y pues Sin suerte Nuevamente En su Segundo Turno Ángel González Ha dejado Las banderillas En la arena Pues Intentará Por tercera Ocasión Colocar Banderillas Se le arranca Y bueno Pues Ha colocado Una Del segundo Tercio Luis David Luis David Se asoma A la plaza Y le hace La petición Al juez Para que se Cambie De tercio Bueno Pues Nos disponemos A Nos disponemos A presenciar La faena De Luis David Adame Con la muleta Ojalá Que Este toro Pues En vista Y tenga Condiciones Para que Luis David Logre Tener Una mejor Mejor Actuación Que con Sus Toros Anteriores Y digo Sus Toros Porque Recordemos Que uno Se le regresó A los Corrales Y bueno Uno Que si Logró Culminar La La Faena Deja La montera Con los Machos Hacia Abajo En el Primer Tercio De El Primer Tercio Del Pandero De la Plaza Y bueno Pues Vemos a ver Que suerte Que suerte Le toca A Luis David Con este Artillero De 535 Kilos De la Ganadería De Villa Carmela Torero Joven De Aguascalientes 21 Años Pero Con Muchas Con Muchas Corridas Ya Con Mucha Experiencia En Plazas Importantes En España Estará Toreando En La Plaza México Cuando Vemos a Luis David Con La Muleta Planchada Con Un Cambiado Por La Espalda Haciendo Un Bonito Remate De Pase De Pecho Para Rematar Esta Esta Serie Y bueno Pues Luis David Tendrá Que irse Con Mucho Tacto Con Mucho Mimo Con Este Toro Porque Los Toros Si Presenta Condiciones Igual Que Los Anteriores Bueno Pues Tendrá Que Llevarlo Con Mucho Cuidado Luis David Disponiéndose Con Un Molinete Para Ligarlo Con Un Derechazo Y Enganchándolo Ahí Sin Permitir Que El Toro Se Distraiga Vuelve Embarcarlo Con La Muleta Planchada Metiendo Metiendo El Derechazo Presentándole Por Ahí La Panza De La Muleta Poniendo Los Vuelos De La Muleta En Los Hicos Del Toro Para Que El Toro Acuda Y Bueno Pues Es Un Un Pase De Pecho Apretadón Pero Bueno Luis David Se Quita De La Cara Del Toro La Gente Algún Sector Del Público Le A Luis David Quizá No Son Las Condiciones Que Se Esperan Para Una Buena Faena Pero Bueno Pues David Voluntarioso Y Muy Enterado De Las Condiciones Del Toro Intentando De Hacerle Faena A Este Artillero De Villa Carmela Ahora Por El Lado Izquierdo Toreando Por Naturales Luis David En Los Medios Justamente En Los Medios De La Plaza Pues Un Toro Sin Transmisión Y Sin Trayecto Sin Recorrido Un Toro Que Se Queda Y Luis David Lo Sabe Se Ha Enterado Que El Toro Bueno Pues No Tiene Recorrido No Le Puede Templar Los Muletazos Presentando La muleta David Por El Lado Derecho Llevando El Toro Con Mucho Mimo Pisándole Los Terrenos Muy Comprometido Luis David Intenta Y Le Logra Sacar Un Pase De Pecho Que A base De Voluntad Y De Riñones Luis David Ha Ido Metiéndose Le Poco A Este Complicado Artillero Que Al Momento De Sentir La Tela Bueno Pues Tira Derrotes Y Es Un Toro Complicado Porque No Tiene Recorrido Bueno Pues Duras Penas Buenas señores, Liz David logra unas ligeras pinceladas de arte ahí con este complicado artillero, pero bueno, pues con mucha voluntad. ¡Bájale la mano! ¡Bájale la mano! Un toro sin casta, un toro sin bravura, un toro sin embestida. Y bueno, pues queridos amigos, los toros no tienen palabra de honor. Así es de que Liz David, una tarde complicada esta tarde en la Nuevo Progreso, con primero un toro que se le despitorra y luego con otro toro que muy complicado, que no logra hacerle faena en su segundo, su primero en turno. Y luego este, bueno, pues que no ha dejado a Liz David hacerle gran cosa. Ha intentado, pero con un toro sin condiciones, que prefiere tirarse a matar. La gente le rechifla, pero no sé por qué le rechifla. Bueno, se tira a matar en el primer viaje de Jaón. Un estoconazo, vamos en buen sitio. Bueno, quizás un tanto contraria, a distancia. Se aprecia contraria. Un tanto perpendicular ahí, que bueno, pues. Ligeramente atravesada por ahí, percibimos. Pero bueno, pues esperemos que que haya efectos rápidos para que Luis David se quite de enfrente a este complicadísimo ejemplar. Aprovecho para mandar un cordial saludo. Bueno, pues este ya fue el sexto de la tarde, octavo bis. Estamos a punto de despedir nuestras transmisiones. No me queda más que agradecerles a todos nuestros patrocinadores, a toda la gente bonita que tuvo el favor de acompañar durante toda la transmisión. Enviéndonos sus comentarios. Agradecemos cualquier opinión que nos permita mejorar nuestra transmisión. Y bueno, pues agradecer, por supuesto, a nuestros patrocinadores. Caja Popular Cristóbal Colón. Mariscos Restaurante Cuatro Caminos. Restaurante Nápoles. Por supuesto, nuestro amigo Víctor Álvarez. Pollos el Mejor. Nuestro amigo Simón y su familia. Bordado Sautlán. Flauers Mitchell, que tuvo el favor de patrocinarnos también. Multimarcas Vaca, por supuesto. Quien me falta, cabañas El Ranchito. Recuerde, no deje de visitarlas. Váyase con su familia o con quien usted quiera. Se la va a pasar extraordinariamente bien. Y bueno, pues como les comentaba, restauran la capilla también por ahí. Lo tiene muy a la mano ahí junto a las cabañas. Y pues ahí disfrutaron, poder disfrutar de un buen bufete sábados y domingos. Agradecemos el favor de su atención. No nos queda más que agradecerles. Mandarles un cariñoso saludo a mi familia, a mi esposa, a mis hijas y a toda la gente bonita que nos está escuchando. Y a Millarno, por supuesto, porque luego se siente que no le mando saludos. Un afectuoso saludo para todos. A Luis Ambriz, nuestro productor, a nombre de todo el equipo de producción, a toda la gente que nos apoya en la Plaza de Toro Nuevo Progreso. Un afectuosísimo saludo, un abrazo para toda la afición de Autlán de La Grana. Y espero verlos muy pronto. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo. Se despide su amigo Arturo Vaca. Este es un noticiero de Cable Noticias. El acontecer regional.